Por los momentos que te ves en la mierda, esclavos, esto te ayuda a seguir para adelante Volvemos a todos esos que lo sienten de verdad también, joder Vamos pa' arriba un puño siempre, tranquilo, a luchar por la libertad Esclavos de la libertad siempre, por los presos mentales, nos van a encerrar Por la familia, por la gente que quieres, por todos esos que te has traicionado Escribo hoy porque tengo mala racha, colegas traicionan, la clavan por la espalda Yo sigo a mi mundo cada vez más trastornado, todo lo que he vivido pues al final me ha cambiado Yo soy leal a los que siguen con mi mente trastornada Yo sigo queriendo que vengas a casa hermana que te echo de menos, no hay familia feliz Pido libertad, no podemos estar sin ti, esto no es rap ni es cantar ni nada Es sacar la espina que tengo clavada, me han jodido como nunca esperaría De todo se aprende, valora cada día, lucho, mato, muero por los que siempre están Los que por la droga no se dejaron llevar, que todos hemos pecado en esta ciudad Si os sube a la cabeza venga un poco de humildad Todos habéis vendido, todos habéis robado, pero no pagamos, ni un duro habéis sacado Y ese coche nuevo, joder que agua por mano, lo malo que enterito tu papi lo ha pagado Eso no es real, ni pedirles dinero, eso no es real, esto no es un puto juego No sabéis lo que es querer un agujero, pero siempre pa' arriba con la gente que quiero Sentimiento puro, se me salta una lágrima, se te quitan las ganas, ya no puedes aguantar Si no entiendes esto y no te gusta, me alegro, seis meses yo solo, eso te toca el cerebro No hay familia, no hay amor, que me quite esta ansiedad Nervioso de niño con mis melenas por la ciudad Me he criado con todas las razas, eso aquí deja de importar, si te portas me porto, si no te jodo más He viajado por mundo locura temprano, perdido por Chichauen con mi puto hermano Por Asturias también, por Málaga gozando, esclavos de la libertad seguimos sonando Ahora son hermanos entre todos los chavales, sus amistades parecen contratos temporales Yo valoro un colega cuando te ha visto en la ruina, todos te dan por perdidos pero él a ti se arrima Le doy muchas vueltas cosas por tu mente, en tu soledad se caldea el ambiente Pa' que hablar con nadie me hablo frente al espejo, que se de ahí adelante da mejores consejos La gente quiere ser los ricos del cementerio, disfruta día a día que mañana estás muerto Tienen engañados fútbol y televisión, que cobra más que tu familia por correr tras un balón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!